Llega a las 7 de la tarde y no tenemos más luz. Al otro día a las 10, a las 11, vuelve a las 7 de la tarde y se vuelve a cortar. ¿Hace cuánto tiempo que se viene repitiendo? Más o menos hace fácil dos meses que estamos así. Y si no pagan la luz te la cortan y nosotros vamos, reclamamos y no. ¿Cuál es el argumento de la empresa? Y dicen que lo están arreglando y que van a arreglarlo allá, porque allá está el coso ese que da la luz, el transformador. Y vienen, lo arreglan, no, no pasa nada. El otro día dijeron que le iban a cortar la luz a los que están enganchados allá atrás. Pero ¿y por qué no les ponen los medidores a la gente? La gente quiere pagar la luz, nada más que ellos no ponen el generador ese que tienen que poner. Y lo que sufrimos somos nosotros, nosotros que pagamos la luz. ¿Seguro? Sí. Señora, ¿cómo hace con los alimentos, con las cosas de la heladera? Y bueno, nosotros somos poquitos, nosotros somos dos nomás acá, pero igual se echa a perder la mercadería. Más la gente que tiene negocio. ¿Sobre todo? Claro. Y a donde hay chicos que tienen la leche y eso, ¿cómo hace la gente? No se puede vivir así. Nosotros pagamos la luz. Y por eso es que reclamamos. Fuimos hasta LOMIC, vino el chico de LOMIC. Porque si vos tenés un servicio y lo pagás, ¿que te cumplan o no? Porque es así. ¿No se le han quemado electrodomésticos, producto de los cortes? No, 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 no. Por suerte. Sí, por suerte que no.